No vea la competencia que tiene aquí la venta de cose Que si uno vende uno cuando el otro quiere vender el doble Si uno pone un cartel, el otro le pone a suyos leones Si uno vende remolque, el otro vende camiones Todo cada vez más indio y venga a comprar terreno Aquí la venta de cose no tiene freno Cualquier día de esto se planta que ya la queda Santera Gregorio a comprar la iglesia y va a comprar la gasolina Y yo digo que sí, que ella dice que no Porque yo vivo porque te he dicho que no ¿Qué quieres hacer de forma del niño? Te quiero con el corazón Gracias